Bueno, muy bien, regresamos a lo que es indudablemente el tema del día, el conflicto en Medio Oriente, el ataque sin precedente de Irán contra Israel durante el fin de semana, más de 300 misiles lanzados, afortunadamente el 99% de ellos pudo ser interceptado. Y hablamos de la Argentina, del refuerzo del comité de crisis, la irrupción de Javier Milei en su viaje a Dinamarca, el regreso de urgencia y obviamente hablamos también del refuerzo de la seguridad, hay alerta, obviamente, y refuerzo de la seguridad de algunos puntos estratégicos en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en comunicación con Jorge Noblovich, titular de la DAIA, que tiene la amabilidad de atendernos. Jorge, buenos días, Juana Morín y todo el equipo de la mañana en C5N te saludan. ¿Cómo estás? Hola Juan, hola Juan, ¿cómo están? Yo te puedo llamar. Tanto tiempo, bueno, gracias por atendernos. En primer lugar, obviamente una situación que nos preocupa y debe ocuparnos y mucho, ¿no? Sí. La verdad es que desde antes del ataque de Irán, también desde el momento en que subió lo de gas, Chico, Chico y Masacre, estamos preocupados, seguramente hoy, un poco más ocupados por el tema de seguridad, Juan, que creo que es el tema de la nota. Estamos en contacto permanente con el Ministerio de Seguridad, Nación, Cava y todas las provincias. Así que creo que, si bien toda la vida hoy día sigue siendo plena, los colegios están funcionando, los clubes y los templos, creo que todos tenemos que estar atentos a las consecuencias del acto del sábado, pero no solamente de la conestudía, creo que todo el mundo en general tiene que estar muy atento al terrorismo, porque hace dos años hubo una nazista blanca y mató a 40 musulmanes en Australia, no sé si se acuerdan. Creo que los actos de terrorismo en el mundo hoy son extremamente complejos. Claro. Jorge, ¿están en permanente comunicación entonces con las autoridades en materia de seguridad? Digo, ¿hay una coordinación, hay un diálogo justamente para estar en un estado de alerta? Para no cancelar actividades, para estar atentos, para hacer prevención y para tener lo que tenemos acá, una vida judía enorme en toda la República Argentina, con una comunidad judía muy visibilizada y que vive en paz y que además está atravesada por la cultura, por la ciencia, así que tenemos una vida muy activa. Y estamos siempre con la fuerza de seguridad en general, siempre, porque, bueno, hemos tenido los atentados, pero después del sábado estamos más... Sí, más que nunca. ...con el tema. Claro. Jorge, estoy viendo algunas declaraciones, entiendo tuyas, esta mañana, donde haces referencia a que no descartás ningún atentado ni en Argentina ni en otros países. Entiendo, te referís a... Bueno, es momento de estar con la Guardia en alto, por decir de alguna manera. Sí, no nos olvidemos que el terrorismo en ese punto es democrático. Ha golpeado en la estación de Trinidad Trocha, España, ha golpeado en el centro de Londres, ha golpeado en las torres gemelas, ha golpeado a un lobo solitario, que no era solitario, son seis de las guerrillas, a ocho circunistas argentinas en New York. Así que creo que el tema del terrorismo es lo que está ante de todas partes. Entonces, creo que no descarto, aunque no hay gracia de decir que no va a haber alto el terrorismo, de todo, viviendo del terrorismo, y con muchos jamás o ya en Chicholá, que ya han pegado en Argentina. Pero, digo, no solamente estamos preocupados por Argentina, sino que estamos preocupados por el Papa Estrano del Mundo. Claro, claro. Jorge, ¿qué tal? Gabriel Michi. Quería saber, con respecto a los posicionamientos que ha habido en las últimas horas, tanto de Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, que le han pedido al gobierno de Israel que mida, en todo caso, cuál puede llegar a ser la respuesta a los ataques iraníes del sábado. ¿Cuál es la mirada que usted tiene con respecto a esto? ¿Cree que tiene que haber una respuesta fuerte de parte de Israel frente a estos ataques? Dos cosas. Quiero que el gobierno de Israel sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Hace, desde el año 1928, está resistiendo guerras y tiene un actitud de transición, tiene el derecho a la legítima defensa. O sea, agrego a la coalición, porque esta coalición es una coalición que ha ayudado el fin de semana, pero quiero agregarte que no es un tema menor, que Jordania ha participado y que ha participado en la defensa. Creo que también es una lectura que tenemos que hacer. Sí, de hecho, Jordania derribó varios de los, tanto de los drones como de los misiles, ¿no? Exactamente. Sí que creo que fue, es un área muy importantísima, me parece que hay que hacer una lectura muy destacada de esa posición, de Jordania y de Radio Federico. Claro. Y con respecto a esto, el pedido de mesura que ha tenido particularmente Estados Unidos, pero también otros aliados. Muy difícil decirles lo que tienen que hacer cuando los cohetes caen diariamente. La mesura se dice, no sé si son solamente de comodidad, confort, no son de confort. Cuando vos tenés misiles todos los días desde Gaza, desde Siria, yo creo que Israel tiene mucha experiencia para decirle lo que tiene que hacer. Bien. Jorge, te agradecemos, obviamente, la comunicación y, obviamente, nuestro abrazo. Estaremos en contacto ante cualquier novedad. A ustedes, Jorge Amato. Gracias. Hasta luego. Hablábamos con Jorge Noblovich, titular de la DAI, a quien también habló esta mañana, hace instantes, nada más, respecto a este tema, es el vocero presidencial. Es Manuel Adorni que esto decía. Tal como se ha hecho a través de un comunicado oficial, el gobierno expresa...